Y en Mariano Roca Alonso hubo una balacera e intento de asalto. Según la policía, un guardia de seguridad vio llegar a dos motochorros quienes habrían intentado robarle su motocicleta. Tras un enfrentamiento, el guardia recibió un disparo de arma de fuego, mientras que un malviviente habría sido herido en la pierna. Los agentes intervinientes manifestaron que en la madrugada del martes estos motosaltantes llegaron hasta un depósito ubicado sobre la calle Patricio Escobar, casi teniente Fariña, en Mariano Roca Alonso. Presuntamente intentaron despojar de su biciclo al guardia del lugar, momento en el cual se inicia una balacera. Los uniformados manifestaron que el joven que se encontraba de custodio en ese sitio recibió un disparo a la altura del pecho, aunque se encontraba consciente al momento de ser trasladado al nosocomio de esa ciudad. Posteriormente, el trabajador identificado como Justino Vázquez Sosa fue derivado al hospital del trauma. Finalmente, los oficiales explicaron que estos malvivientes se dieron a la fuga, aunque según habría explicado la víctima, uno de ellos habría recibido un disparo en la pierna. ¿Y hubo un enfrentamiento? ¿Cómo manifestó? ¿Palacera? Una balacera, en ambas partes. ¿El guardia realizó disparos también? Realizó un disparo, así como manifestó él. ¿Y los otros cuantos? Dos personas, pero también se van a identificar. ¿Hasta el tanto? ¿Cuántos disparos aproximadamente realizaron? Y según manifestó el guardia, que estaba consciente de que solamente un disparo. ¿Un disparo? Y él respondió de la misma forma. Tenía chaleco táctico. Y es de la empresa Los Guardianes. Empresa de seguridad Los Guardianes. ¿Chaleco táctico qué significa? Un chaleco táctico que es solamente para guardar armas y municiones. Ah, ya, ya. ¿No es un chaleco antibalas? Antibala no.